Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi prima me acusó falsamente de agresión física y de obligarla a tener intimidad. Ahora, mi familia me ha contactado después de casi 10 años. Al parecer, descubrieron que todo fue mentira. Es más o menos como dice el título, me siento tan perdido sobre qué hacer. Esto está desgarrando heridas y la vieja rabia está volviendo a surgir. Permítanme dar un poco de contexto. Crecí en lo que probablemente era el hogar más normal de todos. Mis padres trabajaban mucho, pero aún así lograban cuidar de mí y de mis tres hermanas mayores. Nunca fuimos muy unidos como familia, pero tampoco tuvimos grandes problemas. Lo mismo ocurría con mi familia extendida. Siempre vivieron a unas horas de distancia, pero nos veíamos durante las vacaciones de verano o Navidad y siempre nos llevamos muy bien. Sin embargo, cuando crecimos, naturalmente nos separamos, ya que todos tenían sus propias vidas. Ahora tengo 31 años. En 2014, cuando tenía 22 años y asistía a la universidad, recibí una llamada telefónica de mi madre que cambió mi vida. Recuerdo que al principio ni siquiera respondí porque estaba jugando un videojuego con amigos. Pero ella volvió a llamar inmediatamente después de la primera llamada. Esta era una de esas reglas no escritas en la familia. Si llamas dos veces así, es importante, como si alguien hubiera fallecido, importante. Así que cuando volvió a llamar, me disculpé y respondí, solo para escuchar el caos al otro lado de la línea, como si varias personas estuvieran discutiendo. Pero cuando mi mamá se dio cuenta de que había respondido, sonó como si fuera a otra habitación y cerrara la puerta. Yo solo pregunté qué estaba pasando y escuché que estaba llorando. Mi recuerdo de esta conversación es un poco borroso, pero básicamente me preguntó si tenía algo que confesar con respecto a Amelie, mi prima por parte de mi madre, que tiene 7 años menos que yo, 15 en ese momento. En ese momento, ni siquiera había visto a Amelie en varios años. Simplemente dije que no y pregunté de qué se trataba. Ella simplemente lloró aún más y comenzó a acusarme de haber agredido físicamente a mi prima y de haberla obligado a tener intimidad. Cuando éramos niños. Dijo que Amelie le había contado todo a mi hermana, y que mi hermana se lo contó a mi madre y a mi tía. Emily les había dicho que cuando ella tenía 9 y yo 16, ella estaba jugando en mi habitación cuando entré y comencé a tocarla y a besarla. Mi madre me gritó que dijera algo, pero yo ni siquiera podía hablar, todo era tan absurdo. Recuerdo haber pensado que debía ser una mala broma. Lo último que recuerdo haber dicho es que no era cierto y que Amelie estaba mintiendo. Pero luego mi mamá continuó diciendo que, como Amelie dio una descripción tan detallada de dónde y cómo sucedió, luego, ella me siguió preguntando algo como, ¿Hiciste esto? ¿Hiciste esto? Y yo solo le gritaba, no, cada vez. Todo terminó cuando mi mamá me puso en altavoz, y tanto mi madre como mi padre dijeron que no querían tener nada que ver conmigo y que nunca más los volviera a contactar. También, dos de mis hermanas me enviaron un mensaje de texto más tarde ese día. Prácticamente diciendo que soy repugnante y una basura, y luego me bloquearon. Sé que es raro, pero después de esa llamada fui a darme una ducha larga. A día de hoy, sigo sin saber por qué lo hice. Después de calmarme, comencé a llamar y enviar mensajes de texto a todos, incluso a Amelie. Nadie respondió, y los que no habían bloqueado mi número para entonces, lo hicieron rápidamente. Lo único que escuché fue de mi padre, quien me envió un mensaje de texto diciendo que dejara de contactarlos y que necesitaban sanar. Eso fue hace nueve años y no he hablado con nadie de mi familia desde ese día. Decir que esto me jodió es quedarse corto. Viví en una neblina durante semanas después de eso y casi no comí nada. No ayudó que esto ocurriera justo antes de que se suponía que debía presentar mi tesis de licenciatura, y ya estaba estresado. Por suerte, mi co-guionista sintió que algo estaba pasando y me salvó controlando la conversación para que obtuviera las partes fáciles. Sin él, seguro que hubiera fracasado. No hace falta decir que nadie vino a mi graduación. Entonces comenzó el peor periodo de mi vida. Pasé el primer año esperando que la policía llamara a mi puerta y me arrestara. No conseguí ningún trabajo, solo vivía de mi dinero ahorrado. Bebí mucho y también me volví resentido y violento. La única razón por la que no lastimé a nadie es porque no había nadie cerca. Mi vecino llamó a la policía una vez después de que rompí un vidrio, pero logré convencer a los oficiales de que acababa de dejarlo caer y se fueron porque no había nadie dentro de mi apartamento. En lugar de dormir, pasé mis noches planeando cómo podría vengarme de Amelie y asegurarme de que nadie se enterara. Conseguí mi primer trabajo real en mi campo a finales del año 2015. Y solo entonces las cosas empezaron a mejorar. Enfoqué todo mi tiempo en mi trabajo, ya que me daba algo normal que hacer. La recuperación fue un proceso lento, pero bebí menos, ahora llevo más de 4 años sobrio y sonrío más. Vivía barato y ganaba un buen dinero, así que me compré un buen regalo para mi cumpleaños, unas gafas VR de realidad virtual, una motocicleta, un set de Lego de Star Wars, etc. El año pasado me mudé de mi apartamento y compré una casa pequeña. Era un viejo sueño mío tener mi propio garaje y un jardín que cuidar. Esto me ha animado aún más, así que mi vida está bien ahora. Todavía tengo problemas. He estado tomando antidepresivos durante los últimos años, y si bien ayudan, no lo hacen de una manera que me haga feliz. Simplemente eliminan los pensamientos oscuros y los reemplazan por otros muertos. Mi confianza en otras personas es casi inexistente. Intenté tener citas, pero solo tuve dos con mujeres diferentes. Es muy difícil hablar como una persona normal cuando se trata de eso. ¿Y qué le diría a una posible pareja cuando me pregunte por mi familia? Sabes que me acusaron de un crimen atroz, y no vamos a hablar más. Pero no lo hice, lo juro. Mi campo está muy dominado por los hombres, por lo que la única mujer con la que realmente hablo es mi terapeuta, a quien quiero mucho. Si este texto fue difícil de seguir, pido disculpas. No soy bueno con las palabras en los mejores días y comencé a divagar un poco cuando todo volvió a mí. Ya se está haciendo largo, así que avanzaré rápidamente a mi problema actual. Hace unos días recibí un mensaje de texto de mi madre. Parecía irreal y tenía miedo de abrirlo al principio, así que me quedé mirando la notificación durante horas antes de abrirla. Ayer, le siguió otro texto. Texto 1, Madre. Hola, Hijo. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Te extrañamos y queremos saber cómo estás. Aquí ella escribió un texto largo sobre mis hermanas y cómo mis sobrinas y sobrinos están creciendo. Diablos ni siquiera sabía que era tío. Texto 2, Padre. Hola, Hijo. Entendemos que no quieras hablar con nosotros después de lo que pasó, pero escucha, el mes pasado el tema de ti salió a relucir en una reunión familiar. Durante esto, Amelie estaba minimizando todo lo que le había pasado. Se volvió tan incómodo que finalmente admitió que no pasó nada y que probablemente solo lo soñó. Todos estábamos horrorizados por esto. La última vez que hablamos, queríamos proteger a Amelie e hicimos lo único que pensamos que podíamos hacer. Sabemos que eso no justifica la forma en que te tratamos. Lo que hizo Amelie estuvo mal y todos estamos enojados con ella. Hemos llamado a todos los que sabían y les hemos dicho la verdad. Todos queremos hablar contigo y tus hermanas quieren que conozcas a sus familias. Por favor, escríbenos si puedes encontrar en ti el perdón. Así que sí, esa es mi situación ahora mismo. No he respondido, pero sin duda saben que lo he visto. La verdad sea dicha, estoy furioso. Demasiados recuerdos viejos y mucha basura emocional están saliendo a la superficie nuevamente. Yo no quiero perdonarlos y no confiaría en mí mismo para estar en la misma habitación que ellos en este momento. Una parte de mí quiere llamar a mi familia y desatar un infierno sobre ellos, culparlos por todo lo que pasó hasta que todos toquen fondo. Entonces, dedicaría mi vida a hacer la vida de mis primos lo más miserable posible. La otra parte quiere ignorarlos y continuar con mi vida, con mi motocicleta y mi jardín para hacerme compañía. No tengo amigos, las únicas personas con las que hablo son mis compañeros de trabajo, pero no somos muy cercanos. Llamé a la clínica de mi terapeuta, pero me dijeron que está de vacaciones y que no estará disponible durante semanas, y no quiero a nadie más que a ella. Así que eso me deja a los extraños de internet. Entonces, por favor, ¿a dónde ir desde aquí? ¿Los ignoro para siempre y sigo con mi vida, o les respondo? ¿Y si es así, qué escribo? Estoy bastante seguro de que encontrarse con ellos en persona sería una mala idea para el futuro previsible. Pero ni siquiera estoy seguro de cómo puede mejorar mi vida retomando esos viejos recuerdos. Por vergonzoso que parezca, he soñado con el día en que se disculparan de manera humillante, tirándose al suelo y besando mis pies. Ahora, los mensajes de texto parecen tan antiquimáticos. Editar Ayer me fui a la cama después de responder a un par de comentarios. Me alegré entonces cuando alguien me dijo que esperara a que volviera el terapeuta, algo que había volado sobre mi cabeza. Ahora hay 1300 comentarios. No puedo responder a todas, pero trataré de leerlas todas cuando llegue a casa del trabajo. Solo quiero abordar algo que vi mencionar a algunas personas. Que mi terapeuta no se iría por tanto tiempo sin decírmelo. No sé cómo funciona esto en otros lugares. Pero esta es una clínica estatal, no hay tarifa por hora ni nada. Me asignaron a ella cuando fui allí por primera vez, lo que significa que continuará atrapándome en las reuniones que siguen. Pero eso no es el 100%. Si ella está de baja o enferma, puede que consiga a otra persona. De 4 a 6 semanas de vacaciones no es raro. Edición 2 Algunas personas me han enviado mensajes sobre un video de actualización en TikTok. Tenga en cuenta que esto no es mío. Todo lo que he escrito lo puedes ver en esta página. Actualización Ha pasado un tiempo desde mi última publicación y no puedo contar la cantidad de personas que me piden una actualización. Así que pensé en publicar una, aunque no hay mucho que decir. Primero me gustaría aclarar algunas cosas. Gracias a todos los que escribieron y ofrecieron apoyo y consejos. Lamento no poder responder a todos, pero sepan que los he leído. Además, gracias a todos los que se acercaron para distraerme con charlas sobre mis pasatiempos. Sé que no fui muy receptivo, pero sé que tenían buenas intenciones. A los que fueron abiertamente hostiles, al límite de amenazarme con dejar los antidepresivos y el asesoramiento para aceptar a Dios en mi vida, simplemente no. Mucha gente me dijo que debería emprender acciones legales. No mencioné esto en mi primera publicación, pero decidí no hacerlo hace mucho tiempo por varias razones. En el mejor de los casos, ella recibiría un tirón de orejas y yo no ganaría mucho. Simplemente no creo que valga la pena el dolor de cabeza legal, y si de alguna manera termino perdiendo, le debo los costos legales. Mucha gente me ha estado enviando mensajes sobre actualizaciones falsas. Como escribí en una edición de mi otra publicación, hay algunas actualizaciones falsas en TikTok y YouTube. Así que, si viste algo en otras plataformas que no leíste en el texto a continuación o en la publicación vinculada arriba, no es mío. Si bien realmente no me importa que la gente haga actualizaciones falsas, solo quiero que todos los que lean mi publicación original sepan que estos vídeos no son míos. Alguien incluso afirmó que tuvo acceso a mi publicación original, que contenía estas actualizaciones, eso es falso. Una vez aclarado esto, agregaré lo que realmente está pasando con mi vida en este momento. Sepan que escribí la publicación original enojado y porque no sabía qué hacer. Necesitaba una patada en la cabeza y la obtuve en los primeros 5 a 10 comentarios. Eso era realmente todo lo que necesitaba. Mi terapeuta regresó, estaba programada para septiembre, pero ella logró mover la cita. Hasta ahora, hemos tenido dos conversaciones. Ella también leyó la publicación original y muchos de sus comentarios. Si bien hubiera preferido que confiara en un colega suyo, al final se alegró de que ustedes me dijeran que me calmara un poco y esperara. Ella sabe de primera mano cómo puedo ponerme enojado. No repasaré todo lo que hablamos, pero todo se reduce a que puedo responder a mis padres en algún momento, pero si lo hago, no será pronto. Comencé a escribir todo lo que quiero decirles a mi familia, y luego mi terapeuta y yo repasaremos esas cosas continuamente. Para aquellos que preguntaron, no han intentado contactarme más. No actualizaré más sobre este problema, ni en los comentarios directos ni en ningún otro lugar en caso de más actualizaciones falsas. Tampoco haré comentarios a menos que sea algo muy importante. No quiero ser grosero y agradezco todo el apoyo, pero a veces es realmente agotador. Casi me alegré cuando los moderadores bloquearon los comentarios en la primera publicación. Me gustaría terminar agradeciendo nuevamente a todas las personas que me han estado deseando lo mejor y controlando cómo estoy. Estoy fuera del trabajo por un tiempo y no uso mucho la computadora. Estoy ocupado pintando mi garaje. Comentarios. Ubarra diagonal anónimo 1. Diré que cualquier reconciliación debería tener como requisito absoluto, sin discusión, repudiar a Emily de la familia y no volver a hablar con ella nunca más. Podría tener sentido que te esfuerces por perdonar a tu familia, ya que fueron engañados por una horrible mentirosa. Sin embargo, si alguna vez aceptan o perdonan a la engañadora que destruyó tu vida durante años y que te obligó a tomar antidepresivos y a estar mentalmente inestable, no merecen ser parte de lo que has construido. Comentario OP. Esto es con lo que estoy lidiando. Siento que nunca podré escapar completamente de esa década de mi vida, sin importar las decisiones que tome. Ubarra diagonal anónimo 2. Amigo, qué porquería lo que has tenido que soportar. Es completamente indignante que tus padres, después de haberte causado un daño tan jodido, ahora se acerquen para pedirte perdón como si nada hubiera pasado. Esas disculpas no tienen valor después de todo el sufrimiento que te han causado. Es una burla que ni siquiera entiendan la magnitud del daño psicológico que te hicieron. Si la situación hubiera tomado un giro diferente y hubieras decidido ir por la vía legal, podrías estar ahora mismo en prisión por años, atrapado en una celda diminuta, y te apuesto que, incluso si hubieran descubierto la verdad, aún así te dejarían pudriéndote en esa celda. No hay excusa para lo que hicieron y esas disculpas no cambian nada. Ubarra diagonal anónimo 3. Debes estar lidiando con emociones muy intensas en este momento, y ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debe ser. Una de las estrategias que me recomendó mi terapeuta es escribir cartas, sin la intención de enviarlas, para expresar todos los pensamientos y sentimientos que tienes. Esto puede servir como una forma de desahogo. Podrías considerar escribir una carta a cada miembro de tu familia. Además, llevar un diario es otro método de afrontamiento saludable que he encontrado útil. Espero que estos enfoques te ayuden a salir adelante. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.